Ahora sí. Después al norte, no sé cuándo vendrá, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días, cartas con letras de coral, me dice que en su viaje se alarra más y más. Se va dando falta sin dar una señal, cuanta una aventura que vas con el letrán. Ay, 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 de mí. Al medio de un tempio que tuvo que afrontar, un tragordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado, el aire va a llenar, con una cruz al hombro, con un debió cruzar. Muy serioso un día que llegó al tamarugar, sentado en una piedra se puso a divagar. Que sigue esto, que logro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, 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 de mí. La cosa que un alforja se puso a trajinar. Saco papel y tinta, un recuerdo quizás. Sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad. Sin rabia, sin rabia ni amargura, sin miel ni piedad. Macías como el hueco del mundo terrenal, Luz tomando su carta, formando su carta, formando la luna. Un dulce fue pa'l norte y yo me quedé en el sur. Al medio y un avión, sin música ni luz. Ay, 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 de mí. El calentario afloja por la actualidad del tren. Los números del año son el final del tren. La vuelta dando fierro a nubes en el tren. Más largos son los viernes. Más agrios siempre pueden. Ruz y puerto al norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espinas de raíz. Amor que sí sin cabo, corona del desdén. Los clavos del martirio, el final del aire. Más agrios siempre pueden. Más agrios siempre pueden. Más agrios siempre pueden. Más ag Hydra.